...al Lovas, gimnasia de Grima La Plata, que hasta aquí es el vídeo. Lagos, tras el centro de Neri Domínguez, llega para poner el partido 1 a 0. Primero para el ex Lanús, justamente digo Lagos, que la temporada pasada hizo 8 con la camiseta de Instituto. Nos vamos al segundo tiempo. Y atención, Prichoda, centro, Pablo López, no, y el que llega es el Kuki Silveira. Andrés Silveira primero, con la camiseta del taladro para el ex Belgrano, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Unión. Y la cosa es 1 a 1. Y en el final del partido, 43 del segundo tiempo, Pablo López, Silveira, Rubén Zampón y Caranta Palo. Y llega para asegurar a Andrés Chávez y darle la victoria al taladro. Primero en el torneo para el delantero de 21 años. Cuarto, con la camiseta de Banfield hizo 3 en el último clausura en primera división. Sobre el final se lo llevó Banfield. Y hablando del final, vamos a ver lo que pasó después de la bronca de Miguel Ángel Russo en el Tomás Adolfo Duco. Gracias.